Cada día de clases los niños de primero y segundo básico esperan con ansias el recreo, momento en que se divierten con juegos muy sencillos. ¿En qué consiste jugando con tus compañeros? Enseñándole a los compañeros y ellos aprenden más que los otros. Jugando a la troya, explotándole bolita o darle bolita. ¿Cómo lo vas a jugar con tus compañeros? Bien, porque nos divertimos. Si bien la bolita es el juego preferido de algunos, para otros es el taca-taca. ¿Cómo lo vas a jugar con tus compañeros? En mi, igual juego con mi primo. ¿Cómo lo vas a jugar con tus compañeros? Bien, aquí están jugando porque a veces les enseñamos. Aquí los dejamos a todos jugar a veces. Y después jugamos todos, juegan a ellos, juegan a él. Lo dicen nomás, pues le pidimos una pelota a la tía Berta. Entretensión que se realiza bajo la atenta mirada de la tía Berta. ¿Para usted qué se siente trabajar con los niños? Es un agrado, es enseñarle a lidiar con el otro, a compartir, a no solucionar problemas a través de los golpes, porque ellos están acostumbrados a estar mucho tiempo en la calle. Acá nosotros como que le cambiamos el esquema. Aparte de las bolitas y el taca-taca, ¿qué juegos juegan los niños? Juegan al fútbol y tenemos otros proyectos que queremos hacer un taller de costura para las niñitas, de algún telar. Es totalmente como para la segunda semana de octubre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!